Hola, hola corazones, ¿cómo están? Les saludo a Lili Torres, súper contenta de poder darte una rutina que les parece decirle adiós a la dona de la cintura y vamos a dar estos ejercicios que te van a ayudar a poder definir esa cintura y quitar esos rollitos, esa donita de la cintura. ¿Cuántas están listas? ¿Cuántas quieren quitar esa donita, empezar a quitar esa grasita extra, empezar a definir? Amores, nosotras como mujeres hemos dado, hemos dado por nuestra pareja, por nuestros hijos, pero nos hemos descuidado, hemos dado más atención a los demás que a nosotras mismas. Así que, tiempo belleza para ti, tiempo para poder ayudarte a mejorar esas áreas que toda mujer queremos mejorar, la cintura, la pancita, que las nalguitas, que la entrepierna, que el brazo, que la espalda, amores. Solamente es cuestión de una buena alimentación, de tiempo y disciplina, corazones, que nos va a ayudar. Bienvenidas a todas, corazones, gracias por estar aquí conmigo y lo único que vamos a necesitar para estos ejercicios es tu propio cuerpo. Tu propio cuerpo y recuerda tomar suficiente agua, aquí tengo mi vasito que me acompaña todos los días, tengo mi vasito que me combina con mi ropa, me motivo para tener mis vasos diferentes, mi vaso blanco, mi vaso rojo, mi vaso, busca la forma de motivarte para que tomes agua. Esa es una de las formas a mí me encanta hacerlo así y bueno, tú busca la oportunidad de poder tomar más agua. Amores, ¿cómo están? Saluditos, ya estás lista, Carol, a darle eso, me gusta la idea. ¿Qué les parece si empezamos con estos estiramientos hacia el lado derecho, mío, izquierdo, tuyo, bien estirado, mis brazos, lado contrario, hacia arriba y el brazo hacia abajo. Estiro a propósito, estoy ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cambio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cambio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, abdomen adentro, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estiro arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco y abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio al otro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y así, queridas, nos relajamos. Vamos a estirar ese brazo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, al otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, el cuello. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto, y esa muñeca a un lado, esa muñeca al otro lado. Respiramos profundo y comenzamos de lleno tres ejercicios, máximo cinco ejercicios bien ricos para poder quitar esa donita de la cintura. Respiramos profundo, aquí sacamos todo, una vez más, una vez más, wow. Listas, queridas amigas, ya agarraron motores, bueno, espero que sí, queridas. Les mando un beso. Vamos a meter ese ombliguito dentro, derechitas, y ahora nos vamos a concentrar en la pura cintura. La cadera la vamos a tratar de mantenerla fija para poder ayudar que podamos trabajar específicamente la cintura. ¿Cuántas somos mamás? ¿Cuántas hemos tenido bebés? ¿Cuántas hemos batallado con esto? Amores, esta es tu oportunidad y espero que compartas este video en tu perfil para que puedas repetir esta rutina. Listas, vámonos, manos a la obra y lo que voy a hacer yo es estirar mis brazos. Voy a estirar mis brazos y lo que voy a hacer es mover mi cintura de un lado a otro. Cintura, cintura. Muy leve, tratar, es más, los glúteos los vamos a poner duritos para mantener esa cadera más fija. Uno, dos, tres, bien hecho queridas, cuatro, cinco, marcas, seis, siete, ocho, nueve, diez. Eso, bien marcado adentro ese abdomen, nalguitas bien duritas para mantener esa cadera fija. Y mis brazos están hacia los lados haciendo el movimiento de acuerdo a la cintura que yo estoy haciendo. No es rapidez, es hacerlo bien hecho, bien hecho y le vamos a dar un minuto. Un minuto, son tres ejercicios que nos van a ayudar a poder definir, a poder marcar, a poder quitar esa donita, esos hoyitos de la cintura. Listas, ahí vamos. Toma tu minuto, vas a sentir cansancio, vas a sentir que quema, vas a sentir que duele. Eso es bueno porque estamos trabajando el abdomen y la cintura, la cintura. Mantén adentro ese abdomen, vamos. Esa pancita adentro, tú puedes. Y recuerda que cuando tú tienes la pancita adentro, tu postura cambia, te pones más derechita, más elegantita, más bonita. Así que por favor, prácticalo cuando estás caminando, cuando estás derechita. Mete la pancita y enseguida te vas a ver diferente. Ya casi, vea, casi. Respira profundo y expira, marca, marca, marca. Mantén esa cadera, no me muevas la cadera. Fija, nada más, de cintura para arriba. Muy bien, vamos en cuarenta. Diez segunditos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Relaja, qué rico. Vamos con el segundo ejercicio, queridas amigas. Y lo que vamos a hacer ahora, yo voy a hacer mi cadera, ok, hacia un lado, ¿sí? Y vamos a hacerlo hacia un lado, hacia un lado y luego el otro minutazo al otro lado. Y vamos marcando, marcando, marcando. ¿Listas? Bueno, échele bellezas. Adentro abdomen, nalguitas duritas y mis brazos los puedo utilizar arriba, los puedo utilizar abajo. De preferencia, ok, para poder tener control. Vamos a un lado. Regreso al centro. Regreso. Afuera, al centro. Afuera, al centro. Afuera, al centro. No lo estoy haciendo a un lado, lo estoy haciendo hacia enfrente mi cadera, ok, no hacia un lado. Ahí va, hacia enfrente, hacia enfrente. Eso. Hacia el centro, regreso. Dos. Marca, eso. Le vamos a dar al lado izquierdo, tuyo, mío, derecho tuyo. Eso, eso, marcamos, 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 eso. Ese movimiento sexy, movimiento sexy. Yes, ladies, vamos. Vamos al solo lado derecho tuyo, izquierdo mío. ¿Estás sintiendo cómo están trabajando esos músculos? Yes, ladies, yes. Échale, querida, tú puedes repetir estas rutinas todos los días. Todo lo que es abdomen y cintura, tú lo puedes repetir los, todos los días. Yo lo que hago, si no tengo tiempo, hacer toda la rutina varias veces, la divido, queridas. Mientras, mientras me estoy lavando los dientes, puedes estar haciendo uno de los ejercicios. Mientras estás, este, viendo la tele, te paras, estás haciendo uno de los ejercicios. Bellezas. La que quiere, puede. Yo siempre ha sido así, que estoy secando los, este, el cabello. Estoy aprovechando algún ejercicio. Antes eran las, las sentadillas, aprovechaba hacerlas mientras estaba así, secándome el pelo. Entonces, aprovechamos, querida, pantorrilla, en este caso, cintura. Y lo haces en el momento que sabes que tienes el tiempo y aprovechas las dos cosas al mismo tiempo. Bien hecho nada más. Bien pensado. Ya casi. Recuerden compartir amores, recuerden compartir a su perfil y a esa amiga favorita, familiar, personas que van a poder unirse con nosotras, bellezas. Ya casi. Está cansadito, está cansadito. Bien hecho. Un minuto de cada lado. Marca, marca, eso, eso, marca. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, marca. Diez, uno, dos. Nos falta un ejercicio más y terminamos. ¡Fuuu! Tres ejercicios, tres minutos de tu vida, queridas amigas, que van a dar un resultado diferente a esa donita, a esa cintura. Solo la que tiene ganas, solo la que tiene ganas. Ya se me fueron muchas, ya se me rajaron, ya se rajaron, ya se frustraron, entrele belleza, rétate a ti misma. ¡Vámonos! ¡Fuuu! 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 Esa nalguita durita y marcamos aquí, conscientemente, marco aquí, marco aquí. Mando la señal aquí, ¡eso, eso! ¡Fuuu! ¡Fuuu! ¡Ah! ¡Está doliendo! ¡Está doliendo! ¡Te está doliendo a mí también! Mete la pancita y marca, 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 marca. ¡Fuuu! ¡Eso! Nos falta un ejercicio más, queridas, para tener y quitar esa, esa donita, esos rollitos de la cintura. ¡Vámonos! ¡Fuuu! ¡Fuuu! Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Nos vamos al último ejercicio, queridas amigas, y lo que voy a hacer es, bien durita la pancita, y voy a hacer mi movimiento de cadera, movimiento de cadera. Y voy marcando mi cintura, ¿sí? No es así, ¿ok? No es como lavadora, no mamacitas. Es la cadera bastante tiesita, y voy dando aquí solamente en la cintura. En la cintura, ¡vámonos! Dos, tres, cuatro, cinco, eso, seis. Les parece, treinta segundos para un lado, y los otros treinta para el otro lado. ¡Vamos, vamos! Último ejercicio. Mis campeonas, no se me rajen. Vamos, dale, dale, dale. Tres minutos de tu vida, es lo que les digo. Ya, ay, ya te habló la mamá, ya te habló el hijo. Dile, espérame que estoy en mi rutina. Ya te habló, ya quiero la cena. Espérame, estoy en mi rutina. Y que te esperen, belleza, primero tú ahorita, y que te esperen los demás. No pasa nada, no pasa nada. Que respeten tu tiempo, mis amores. Que respeten tu tiempo, y apenas tú y yo ponemos saltos. Eso. Si no, ¿cuándo, querida? Quitamos esa donita. Es el tiempo, es el tiempo. Que quiero agua. Agárratelo, mi amor, te puede servir. Yo estoy aquí en mi rutina. Ay, mami, me recoge. No, pues ahorita no, mi amor. Recógelo tú que tienes manitas. Vámonos al otro lado. Vámonos al otro lado. Eso. Ya llegué, vieja. Pues yo también aquí estoy, amor. Estoy haciendo mi rutina. Este movimiento sexy, aprovechalo, querido. Sí, belleza. Date tu tiempo. Ya tengo hambre. Ahorita, querido, te puedes calentar tú. O si no, me esperas. Porque ahorita primero me pongo más buenota. Dile, para ti. Eso. Ffff. 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 Da, hay diez mil segunditos más. Diez. Nueve. Bien marcado. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Bellezas. Terminamos tres ejercicios súper ricos. Yo empecé a sudar porque estamos haciendo que la temperatura aumente. La temperatura, el movimiento, queridas, la circulación, la respiración, nos ayuda, preciosas, a poder ayudar a desintoxicarnos por medio del sudor, por medio de la respiración, por medio del ejercicio que promueve la hormona de la felicidad. Oye, mi amor, claro. Tiempo para ti. Recuérdalo. Te reto a que tomes tiempo y les digas a los demás y aprendamos a decir, no, es mi tiempo. Respeta mi tiempo. ¿Ok? No le podemos decir a todos sí porque entonces ya no hubo tiempo para ti. Espero que lo empieces a practicar como yo lo he hecho. Es parte de mi aprendizaje de toda la vida que he complacido a medio mundo. Pero ahora me complazco primero a mí y los demás tienen que esperar cuando yo tenga tiempo. Por supuesto. ¿Por qué? Porque la felicidad viene, nosotros decidimos nuestra felicidad. Recuerden tomar agua preciosuras, alimentarse saludablemente, sus jugos verdes, su caminata, su ejercicio del día, respiraciones, meditaciones, amarse, respetarse. Es la maravilla de poder hacer lo que necesitas para ser una mujer completa. ¿Ok? Amores, antes de irme, quiero decirles que estoy haciendo un rebranding de mis productos, lo cual, queridas amigas, estamos por, este, todo se tiene que ir. Everything needs to go. ¿Ok? Así que, por favor, vayan a la página. Está 65% de descuento. Aprovechen. Regalito para mayo, para la mamá, para la tía, para ti. Y no te me descuides tú, para que puedas sentirte de maravilla con el Slim Kit, con el Chupagrasa Detox. ¿Cuántas ya lo tienen? ¿Cuántas ya lo han probado? ¿Se le han desintoxicado para poder quitar también esa grasita extra tan importante de una forma natural? Colágeno, queridas, para el cabello, para la piel, para los músculos, para la masa muscular que vamos perdiendo. Y todos los productos, queridas amigas, están en oferta 65% de descuento. Sin cupón. Y que puedan ustedes aprovechar esta súper oferta. Everything must go, ladies. Everything must go. Vamos a hacer un rebranding para hombres y mujeres. Y recuerden que todo esto es para hombres y mujeres, excepto equilibrio hormonal. De ahí en fuera, preciosuras. Ustedes pueden ordenar y poder tener esto en casita y sentirse de maravilla. Bajar de peso con el Slim Kit y poder ayudar, aparte de la alimentación, aparte del ejercicio, aparte de tu agua, aparte del descanso. Y esto suple belleza, lo que no tenemos, ¿verdad? En la alimentación y que están concentrados. Así que aprovechen y vayan a PeterEnLily.com en la tienda y puedan hacer sus compras. Más más aparte, les regalo Beauty Points por cada compra que ustedes hacen y tienen su cupón de descuento. Y se pongan más buenotas de lo que están ustedes. Son una maravilla, son un amor. Recuerden amarse, respetarse. Pero hacer cambios para poder tener algo mejor. Todas podemos ser una mejor versión. No te me conformes. No te me conformes. Te voy a decir la verdad y honestamente, y honestamente, la persona que tiene sobrepeso, discúlpame, pero no puede ser completamente feliz. ¿Por qué? Porque está frustrada, no se gusta, la ropa no le queda igual, ella lo sabe, él lo sabe, pero vivimos, sobrevivimos. ¿Por qué no cambiar eso por vivir mejor y poder hacer un cambio para nosotras mismas y poder ver ese antes y ese después? Recuerda, corazones, por supuesto, nos amamos, nos respetamos, pero no nos conformamos. Podemos ser una mejor versión de ti, de mí, y ser completamente felices y no engañarnos a nosotras mismas. El engaño no nos sirve de nada. Es mejor ver nuestra realidad y poder superarla y poder cambiar lo que nosotros tenemos en nuestras manos. No hay perfección, pero sí hay mejoría. Espero que te haya gustado, preciosura. Y para todas las que quieran acompañarme, vámonos a trabajar en Lili Torres Fit Facebook para poder ponernos más buenotas en otra área de nuestro cuerpo. ¿Cuántas quieren trabajar la bolsita caída? ¿Cuántas quieren trabajar el abdomen? Amores, es una de las partes más pesadas para poder quitarla, pero sí se puede. Todas las que dicen, yo quiero, yo puedo, vénganse. Lili Torres Fit y se despide de ustedes su amiga nutrióloga. Bye, bye.